Este hotel está situado en el centro de San Miguel, a 5 minutos a pie de la plaza principal de San Miguel, y alberga una cafetería que abre de 8 en punto a 16 en punto. Todas las habitaciones disponen de conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel Ana Catalina & Suites cuentan con televisión por cable. Algunas incluyen balcón privado con vistas a los jardines o a la ciudad. Este hotel de San Miguel ofrece servicio de concertería y ofrece aparcamiento, concertado en las inmediaciones por un suplemento. La icónica Parroquia de San Miguel está a 5 minutos a pie del Hotel Ana Catalina & Suites. La Casa Museo de Allende también se encuentra a 5 minutos a pie del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.